Siempre presente con el número uno Un saludo de Moreira para la señora Guille Buena Moreira Me falta la señora Guille Allá en Carabalhillo El ritmo con lo norte ¿Qué te harás haciendo hoy? ¿No es ni que no? Para Vanessa, tengo razón ¡Echo lo he dicho! ¡Corten! ¡Ja, ja! ¡Corten! ¡Sí! Márlamas A lo lejos No te doy Ayet Yo Nomás Nos vivi El más �� Eשה Ahora ¿Qué te harás haciendo hoy? No es Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más urbano, pueblo de la nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha 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 Y ser más urbano, pueblo de la nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más urbano, pueblo de la nobleza Y así hoy tendremos la paz y la dicha 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 El día que Mochina se muera El príncipe llorará, el príncipe sufrirá Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más urbano, pueblo de la nobleza Y así entiendo amor, la paz y la dicha Y ser más hermano, con esta nobleza Y así entiendo amor, la paz y la dicha